Un evento muy cálido y que persiste en el tiempo, ¿no? El cuidado que le dan cada uno de los titulares de estos automóviles a estos autos que tienen muchos años y que requiere mucho esfuerzo mantenerlos, tenerlos así de esta manera como están, intactos y que lo podamos ver en Tigre y que los vecinos de Tigre puedan venir a contemplarnos bueno, para nosotros es muy importante. El municipio la verdad que más que agradecido siempre, siempre con la gente que hablamos, nos pone el hombro para todo que nos presta el museo, ya es una cosa importantísima y vos entrás a Tigre y Tránsito nos ayuda muchísimo la verdad que todo el trayecto que hacemos los municipios nos ayudan y acá tenemos mucha ayuda en especial. Y bueno, feliz de participar, nos divierte mucho nos divierte por la alegría que le damos a la gente cuando vamos avanzando desde la Recoleta aquí por las avenidas tanta gente para saludarnos y demás y para nosotros es algo motivo de alegría que es lo más importante y es lo que uno pretende hacer con el público que durante tantos años se ha acercado a las carreras y nos ha saludado. Es un motivo más para venir a Tigre, así que como esta y muchos otros eventos que se van dando en el año que tienen que ver con el turismo, tienen que ver con la cultura con la posibilidad de que siempre tengamos muestras de este tipo para los vecinos y turistas que vienen a Tigre.